A pesar de importantes ausencias con respecto al equipo que la temporada anterior consiguió la mejor ubicación histórica para la provincia, los leñadores miran sin complejos al rostro de la cada vez más cercana serie nacional. Tras el sexto lugar de la campaña pasada, los tuneros vuelven a la carga, convencidos de tener todo lo necesario para permanecer en la élite del béisbol cubano. Esto puede influir, pero nosotros somos un equipo que estamos haciendo notablemente, lo han visto, una ligera renovación. Aquí va a estar mezclado la juventud con los muchachos de experiencia. Nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego y tratar de sacarle provecho a ese juego. Es el juego que a nosotros nos ha dado resultado y lo vamos a mantener. En las tunas nadie permanece indiferente a la probable ausencia de los más de 20 honrones que cada año aporta Alexander Guerrero y en las bajas ya confirmadas del experimentado antesalista Jordani Salarcón, del abridor Dael Mejías y del matador Rigoberto Cabrera. La dirección del conjunto, en cambio, intenta convertir en beneficios estos evidentes contratiempos y acude a nuevas estrategias para salir adelante. Desde el primer día que iniciamos el entrenamiento, yo dejé abierto esta parte de los lanzadores. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos buscando la estrategia, la posibilidad de jugar, de ganar. Nuestro primer objetivo y nuestro principal objetivo es clasificar, estar entre los ocho equipos que van a estar en la segunda etapa. Pendiente del trabajo que realizan en la preselección nacional el receptor Josvani Alarcón y los lanzadores Darín Núñez y Carlos Uambiera, el colectivo técnico tunero apuesta otra vez por entregarle la titularidad a quienes trabajen más y mejor en la etapa de preparación, al tiempo que pretende mantener la filosofía del juego táctico como brújula, para no perder el rumbo en la exigente carrera de 100 metros que arrancará el 25 de noviembre.